Bueno familia, en este video me tocó hablar de CoinRace Una plataforma que me la presentaron hace 48 horas para ser sincero Decidí invertirle, es una plataforma binaria Operarla, te voy a explicar las estrategias, el horario operativo que tiene esta plataforma y como funciona Pero voy a ser sincero contigo, me llama mucho la atención CoinRace Es una plataforma binaria muy diferente a otras plataformas Tiene también un porcentaje de garantías, si tu cumples las reglas como te lo explicaré en este video De reembolsarte tu capital si se pasa de la cuarta fase También tiene un sistema de bonificaciones muy interesante Y te voy a hablar de una estrategia que he venido operando y ha tenido buenos resultados Mejor dicho, voy a explicártelo todo Vamos a empezar el video que tengo preparado para ti Bueno querida familia, bienvenidos al video Antes de empezar quiero y voy a recordarte No es esto una sugerencia de inversión Mis inversiones son personales Ojo con eso, si hay inversiones que son mediante cooperación Es verdad, pero hay otras que asumo el riesgo Porque me gusta diversificar en diferentes plataformas Por eso no te recomiendo de que tu lo hagas Voy a explicarte como ha sido mi experiencia Porque me han estado preguntando Me dijeron bienestar, crea contenido Como es que estas operando esta binaria Y es lo que voy a hacer Así que muy claro dejar estos dos punticos Lo que si voy a sugerirte Recomendarte, pedirte por favor Que vayas abajito del video Te suscriba al lado de suscribirte Activa la campanita de YouTube Para que te avise cada vez que subamos un nuevo contenido Y si te gusta nuestro contenido Por favor apóyanos con un buen like Chicos yo estoy en ConRace Voy a explicarte el tema de registro Para pasar directamente a la opción de las señales operativas Para registrar necesitas un email Aquí está el código de invitación Le das al botón de Next La plataforma no tiene idioma en español Déjalo en inglés Hay nuevo que le das a Next Vas a agregar un código que te llega al correo Y ya con esto tienes tu cuenta operativa Este es CoinRay Este es el sitio web oficial Es una plataforma binaria Y tiene cosas muy particulares Primero te vienes a este regalito Le das a la opción de Recibir Y acá le das al botón de Recibir Vas a recibir unos bonos experiencia Que van a ser canjeables más adelante Ahora ya hecho ese paso La plataforma su opción es binaria Lo operamos con la criptomoneda de BTC Aquí está la criptomoneda Puedes operar también la moneda Ethereum TRX o CRB Pero bueno más que nada se opera en la criptomoneda BTC Es una gráfica con el precio real y actual De la moneda que está en 37.375 USDT Y operamos tanto como Big, Small, Hot, Event La plataforma puedes operar desde 0.01 Y mira las cosas particulares que tiene Tiene una opción operativa que tú puedes calcular Tu tabla de fase según lo que te muestra la calculadora Aquí está, tú te vienes al botón Esta es una calculadora que la integraron Me gusta porque no es nada parecida a otras Y acá agregamos el balance que queremos operar Yo empecé con 10 Fue mi primer fondo Si yo agrego los 10 Me va a arrojar la cantidad que yo quiero operar Según la fase Mira esto Si en la cuarta fase operativa Tú operas según las señales Que te vamos a hablar eso O de forma personal la plataforma Y haces según apegado a esta calculadora Y llegases a perder esta fase Te reembolsan el 100% de tu capital Me gusta esa opción Y acá te voy a mostrar Cómo operar la primera fase La segunda Este es el monto que tienes que operar Lo que te aparece acá Yo simplemente lo que hago Seleccionarlo Lo copio Y opero según el balance Que tenga acá anotado Ok La plataforma tiene un mínimo de depósito Acá en el perfil De 10 dólares Tú te vienes al botón de recarga Acá tú vienes Y selecciona la cantidad Mínimo de 5 dólares Te menciona acá Yo agregué el primero 10 Dale el botón de 10 Le das net Te agrego una wallet Y una vez recargados los fondos Lo vas a ver En una moneda que depositaste USDT Ok Yo acá bueno Acá bueno Voy a mostrarte mi Hasta ahora Mi historial Y luego que tu fondo Yo tengo ahora 37.69 Yo recargué 10 Después ayer recargué 30 Retiré también de la plataforma Ya te voy a mostrar el retiro Si para retirar Tú tienes agüita El mínimo de retiro Es 5 dólares también Cobra un dólar de comisión Y el tiempo puede tardarse Hasta 24 horas Yo retiré de la plataforma Ya te voy a mostrar mi pago Aquí está El pago llegó hoy La plataforma está pagando Hice un retiro de 5 dólares Y me llegaron 4 dólares Ok Cuando tus fondos estén acá En la moneda USDT En la calculadora Tú debes agregar el balance Que tienes disponible Por tu primera inversión La plataforma Te va a dar un dólar Por tu recarga Ok Yo creo un grupo Que lo dejo en la descripción De este video Para que te unas Yo tengo 37.69 Cuando calculo Esta sería mi primera fase Es la cantidad Que debo de operar Yo simplemente la copio Y ya lo vamos a hacer en vivo Ok La plataforma Ya te expliqué lo básico Aquí estaría el grupo Ya van a empezar las señales A las 11 Tiene dos horarios De señales operativas 4 3 de la mañana Si estás en Colombia Perú O Venezuela Sería a las 4 Y 11 de la mañana Si estás en Colombia Perú O en Venezuela Sería a las 12 Son los horarios operativos Donde vamos a ver Las rondas de señales Acá Ok Ya en vivo Voy a tomar algunas Para que puedas ver Pero adicional Yo te expliqué Que tengo una estrategia Que he venido probando Particularmente Y que me ha funcionado Vamos a hacer una prueba Con esa estrategia Mientras se aproxima La señal Yo tengo 37,69 Voy a irme a la calculadora Y lo primero que voy a agregar Es ese monto Luego le doy calcular Y esta es mi primer fase Para yo operar Me voy a la opción Del botón del medio Que son las operativas Cada operativa Son rondas de 5 minutos Mi estrategia operativa Se basa en operar Operaciones combinadas Big Hawk Small Hawk O Big Event Yo voy a seleccionar Las primeras 3 Voy a agregar La cantidad Que tengo para operar Le doy a la opción De trading Y luego veo el tiempo Que falta para esta operativa Y le doy a la opción De trading Colocada mi operación En mi orden Acá Vas a poder ver Tu operaciones Todas las que coloque Aquí están mis operaciones Las profit Que he generado Algunas la he perdido Pero bueno He tenido buenas profit Ok Entonces ya aquí Vamos a esperar el tiempo Para que puedas ver El resultado de esta Si esta se pierde Tú debes tener en cuenta Tu balance Tu primer balance Para que te vayas A la calculadora Vas a agregar Por ejemplo Yo tengo 3 3769 Mi primera fase Fue esta cantidad Si se pierde Yo debo pasar A esta segunda fase Si yo me mantengo Si yo me mantengo En base A la calculadora Y llega A la quinta fase O sea Yo pierdo Esta última fase Me reembolsan Si lo hice correctamente El 100% De mi capital Igualmente Si opero Con las Con las señales Que envían Dentro del grupo Si lo hago De forma personal O con las señales Ok Mi estrategia Se basa En tomar Las últimas 3 Aquí me voy Otra vez Las últimas 3 Que ves aquí En este final Y agrego Y me voy En base A mi tabla Que me da La calculadora Hasta ahora Me ha funcionado Cada uno Puede estudiar La gráfica Lo que crea Conveniente Como quiera operar Si lo quiere hacer Por su propia cuenta O esperar Las señales Operativas Que se hacen En el horario Que te explique 3 de la mañana Ahora para Colombia Perú 11 de la mañana Sería la segunda fase Que es la que vamos A operar ahorita En vivo Y directo Ok Bueno chicos Además De tener un dólar Por tu primera recarga La plataforma Me gusta Tiene otras cositas Van a agregar CopyTrading Que está en Desarrollador Y esta opción Que es simulación Tu acá puedes simular Las operativas Como si estás Haciéndolo con dinero Real Pero con dinero Ficticio Para probar estrategias Si quieres probar estrategias Me gusta la plataforma Porque tiene su propia Cuenta De prueba Mira Tiene un fondo de 300 Yo puedo probar acá Con estos fondos Y operar Ya sea Vi Es mal Aquí saco Mis estrategias Cuando ya simule Las operaciones Me voy a la real No la prueba Y acá si opero Mis operativas En tiempo real Ok La plataforma Me gusta Tiene pagos buenos Tiene su propia Criptomoneda Que la puedes sacar Su token CRB Te dan un pasivo Te dan una cantidad De toque Aquí está De un token Te dan Que equivale A unos 30.000 De la moneda De ellos Y bueno Tiene varias cositas En desarrollo Ya vamos a ir a ver Si ya salió El tiempo De la señal Y vamos a ver Como nos fue En esta prueba Que yo estoy Haciendo personal Yendo a mi simulación Probando diferentes estrategias Y me ha ido bien Vamos a tomar el tiempo Y luego nos vamos a ir A operar las mismas señales Que ya se van a dar Ok Aquí mira Puedes ver el tiempo Ya se van a cumplir Los 5 minutos Listo Ya dado el tiempo Me voy a mi orden Y acá me voy a salir Si la gané Aquí puede ver Fue profit Se ganó Y si me voy atrás Me voy al perfil Aquí está Ahora tengo 37.77 Es mi balance De la operativa Que gané Voy a irme al grupo Ya van a enviar Las señales Ya están avisando Y vamos a tomar Las señales Algunas también Para que veas Como se opera Dentro del grupo De señales Este no es mi grupo Este es el grupo De apoyo Acá Voy a pasar la información Reenvía las señales Vamos a ver Como nos va Van a ver Algunos sorteitos Pero esta binaria Está buena chicos Está buena Y la mayoría De las binarias Tienen su tiempo Dura Realmente está nueva Como tal Así que vamos a esperar Bueno Ya enviaron la primera señal La primera señal Yo lo voy a dejar En el idioma natural Vamos a operar Las últimas tres De la segunda fase Mira Yo me voy a la gráfica Primero Debo calcular Cuanto tengo Para irme Según la tabla Tengo 37.77 Yo voy aquí A calcular 37.77 Y este es Mi primera ronda Lo primero que voy a hacer Es irme Ahora si voy a ver Tengo estas tres últimas Que son esta 1, 2 y 3 Agrego la cantidad Que voy a operar Le doy trading Verifico que Agregué las correctas Y confirmo Dándole otra vez A la opción de trading En mi orden Voy a ver mi estrategia Y aquí Nos explica El ID de la transacción Las monedas Que se van a operar Pero síguete con la imagen Correctamente Y ello explica Según su balance Yo tiene un balance De mil dólares Aquí te muestra la imagen Que su primera operativa Serían 2.4 dólares Aquí está Aquí te dice 2.4 En total Invierte 7.2 Pero tú debes aplicarlo Según tu fase Ok Entonces vamos a ver Cómo nos va En esta primera ronda Bueno Vamos a ver el resultado De esta operación Listo Nos vamos a mi orden Y aquí pudimos ver Que se ganó Esta operativa Voy a mi balance Otra vez Y ahora tengo 37.84 Aquí puede ver Win Te envían Por qué Cómo se ganó Se salió un número par Y ahora vamos a ver Una segunda más Para que te quede más claro Y terminamos por hoy Ok Esta siguiente Vamos a operar Otra vez la misma ¿Sí? Aquí puedes ver Vamos a irnos A la plataforma Verifico Voy a la calculadora Lo primero que debes de hacer ¿Por qué debes hacer esto A cada momento? Porque si se llegase A perder todas las fases Tú cumpliste con las reglas Y puedes obtener El reembolso De la plataforma ¿Ok? Entonces vamos a elegir Estas tres Y vamos a pegarle la cantidad Y le damos a trading Y otra vez a trading Listo Colocamos una señal más Vamos a ver esta Y terminamos video de hoy Listo Vamos a ver Cómo nos fue en esta Vamos a mi orden Aquí vemos Que se ganó también Profi Profi Ya con esto Terminamos El video Uno Voy a hacer varios Terminé 37.91 Aquí puedes ver Y en el grupo Aquí mandaron Winner Ganada también Bueno chicos Pendiente Nos vemos en otro video Dios te bendiga Como siempre Chao Chao